hola bienvenidos a un vídeo más de caiba corp nos rechazó y ya llegó ghost girl y la caja ya ya había hecho vídeo de coser pero está en la caja bien en la cajita nueva y de una vez como como hacía antes la vieja costumbre de resolver el pozo aquí con ustedes así que vamos a meternos ahí start y vamos a resolverlo ya lo hice en la otra cuenta así que ya sé que hay que hacer pero todas las está muy sencillo es de esos de un gabunga así que vamos allá miren tenemos que activar si se asoce para revivir al país la verdad es que no usar su efecto solamente lo necesitamos aquí hago nos oficia tenemos el efecto para buscar el ritual y ahora ya con esto activamos la mágica del ritual para convocar a nuestro dragon citó satánico y hubiera puesto a caiba verdad ahora sí procedemos a atacar voy a hacer bajarte toda la vida ahí está muy bien vamos a a a a a a a a ahí están mis gemitas de hecho te miren tengo 999 estoy listo para las y bolso y aquí tengo un poquito más por falta de tiempo ya no lo saqué más pero con esto espero yo por lo menos darle vuelta y media con suerte 2 y vamos a ver que se arma que que se que se puede hacer vamos directamente entonces a la tienda ahora no esperen una cosita más se avecinan cambios nos llegó y donde está así sí 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 todo esto sí 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 hay que comprar el bóndor donde está el se avecinan cambios ah desapareció el garden special aquí está upcoming updates primero tenemos que el primero de noviembre llega la copa kc llega junto con el cambio de pvp así que pues llega este pues llegará con gemas 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 no porque se reiniciar las recompensas del pvp luego vamos a tener el evento del abuelo y un evento de serena según leí está el abuelo serena recuerden que en la copa kc hay bingo así que de dos mil mínimo ese mes de la pura copa kc sí y lo que dice aquí es que viene un nuevo doblista legendario para el fin de ese mes que es roa si roa el de el de seven no la frase es you know i love you sabes que te amo y no sé a mí me dijeron así que supongo que debe ser cierto este y el due quest no y y una vez nos están diciendo que empezando este terminando al final 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 de de noviembre el 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre tenemos otra copa no se va a llamar copa kc así como en la copa de master y se llama dunniscope esta copa es para sevens y se va a llamar gear festival así que pues bueno ahí lo tenemos con su propia bingo ahora sí vamos a la caja new points ahora sí viene lo chido vamos a ver debería empezar por el fondo a ver dónde está especial selección a tu que fondos aquí está si vamos a empezar por el bundle a comprarlo con 950 gemardas ahí está el este otro bóndulo abajo si es cierto vamos a ver ajá 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 konami por favor no sé tal vez su arme depende de cómo me vayan saliendo las cosas ajá ajá quiziquil uff ahora por favor la lila aunque las de main deck son de son ur ajá silquitos ahora sí vengo por muchas cosas de la caja ajá ajá animal caries ahí brillaba ahí con letras locochonas me debería pasar con caiba para abrir porque la caja tiene un blue eyes yo creo que lo haré no sé el torce esa cosa shining elf Ah, el Goblin Ah, qué bonita es esta carta Pero bueno, voy a acabar con muchas de ellas Esta era la última No, salieron dos SRs Vean nomás Y el super icono Yo creo que de una vez También, y si ve que esto Me va a dar este chip Sí, 100 chips Ahí está el botón del tifón Ah, es que se escondieron nomás Dale pues Voy a abrir estas con 2G Y luego voy a salir a agarrar las gemas Que tengo en el arcón Y a cambiarme a Kaiba A ver, Ghost Girl ¿Qué tienes para mí? Es un Link Ah, Lila Aunque como es SR Que acabo con muchas de esas Una fusión Por ahí Dr. Wick Más S-Force Este soporte de S-Force Creo que ya es lo único Que les faltaba Esta fusión fea Ay, no, esta es la fusión Una fusión magique Ah, ya lo tenía Turun, turun, turun 13 Esa fusión creo que te pide Solamente dos vainillas Dos non Sí, dos monstruos Que no hacían defecto Interesante target Para Super Poli Pues bueno Ahí están mis 100 chips Vamos a Hay que hacer más de una cosa A ver Aquí Vamos a reclamar Estas mitas Miren nomás Uf Y el licor Hay que reclamar todo Y ahí está la carta Que está limitada a una Me quedé con 9100 Gemas Para gastar Lo desgraciado A lo maldita sea Vamos a cambiar Este icono Y este Así como el de la Aquí en moto En la otra cuenta Este será Inamovible Ahí se va a quedar Así como mi Shadow Este Construct Es inamovible En mi primera Una de mis cuentas De Master Dealer Excelente Ahora no sé Si habrá llegado Algún accesorio De De Evil Swing A la tienda Digo porque Para completar Las micas No Digo yo Ay no He tomado la prueba De esta cosa Pero esto no es lo que yo quería ¿Dónde están los Itens? Aquí No No hay nada nuevo Nada Nariz de perro Adiós Cajas ¿Cómo que nuevo? Mamón O sea La di tres vueltas A esta cosa Y tú nuevo Aquí va a ir con Kaiba ¿Verdad? Vemos donde Kaiba Aquí está Vamos a proceder A seguir abriendo Sobres Claro que sí Diez packs Yo creo que Ya nada más Porque no me dio tiempo De configurar Porque quiero hacer Este tipo de cosas En directo Ahí para que ustedes Me digan No pinche Jaros al lado O reinicia Reinicia Ah Miren la suerte Que trae el jefe Y es Un link Otra Kisikil O lila Sí Aquí Otra cara Del jefe Ah El Veiler A ver Venga El Veiler Salió rápido Vámonos Siete Ocho Sexo Letritas Pero no va a ser nada Muy bien No más Cara de Kaiba Una vainilla ¿Será el Clapkis? Sí Es el Clapkis Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo vamos? Con Veinticinco Y ciento Treinta y ocho Muy bien Casi quedó Todo El Neos Yo creo que será En otra cuenta Acá no tengo Giro Por Chase Kaiba Ah Miren La Prime Banshee Me hubiera gustado Que no me saliera Antes del Inicio Para que saliera Después Pero luego Este tipo de cosas Se te fondean Está bien Siete 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 Ocho Nueve A ver Es una trampa No es nada Entonces O sí ¿Qué trampa había? Ah sí La Paleozoic God Esta trampa Directo se va A los favoritos No más Te va a faltar un chico De cosas Los ojos azules Las otras Este Monas estas Del Meide La otra Esa Chimostro Robot Tres Cuatro Cinco Venga Kaiba Dame suerte Es un mono De meide Ah Velucic Ese perro Se esforzó Que era Creo que sí La fusión Sin Aquí no hay nada Ya Vamos a ver Viene Bien Lo malo es que Ay Estamos ya A la mitad De la caja Me voy a quedar Sin gemas Auxilio Amigos Oh Oh Ah Vale Los Clocker O el Clockwyber Clockwyber Otra 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 Falta Que sea El otro Piche Clubwyber Hijo De puta No Como Crees Piche Skuribos Ya no Les creo Nada Ya no Hijo Chinga Tu madre Ah no Aquí sí Aquí sí Aquí sí Un link Ah Esta cosa no La tenía El de miurgo Están saliendo muy pegadas Eso me asusta Otro link Ya te tenía Ah Radiant Creo que también Tenía Tranquilo Tranquilo Konami Bueno Igual son 16 para 100 sobres Muy bien No vamos Tan mal Sopas Algo me dice Que este es ese Esa tirada En la que no te sale Nada La vainilla La super vainilla De importación Bien Ya los voy a saltar Y Ah no Si vino algo Ah sí El efrite Este Está bien Tengo 98 Y No me gusta Eso Vamos a ir de uno en uno Hasta dejarlo en 90 Y después sigo abriendo Lo malo es que Este es un proceso Más tardado No era nada Pinchos curibos Vayanse al carajo 96 Skip Rom Rom Gloria Ah no estaba ese Rom O será que no abrí Esa caja en esta Ah debe ser eso No abrí esa caja En este En esta cuenta Oh Oh Mono de Mindec Podría ser El otro de estos Eso Eso que Eso que A mí Dame algo Perrón Unas VR Acá Macizas Skip Ajá Tres más Tres más Tres más Venga No es nada Qué triste esto Uno más 90 4500 Para abrirlo todo Creo Nada Eso no existe Esa se me mal Ahora sí Diez Tres más Ah ese era nuevo Pero ese es R Sí es R Mira no había salido Pinche short print Horrible Mind control Todo 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 Pero el otro Agurre diferente No mames Konami Nueve Diez Skip El puro Mind control Y quedan 15 todavía Ay Konami 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 No me des Al Konami Por favor Ya no ocurrió Ya no te creo Acá iba si le creo Sí Es otro link Es uno que ya tengo Ay cómo te quiero Kissy Kill Voy a acabar con 8 Kissy Kill Ah el cloker No había salido Igual no necesitaría más A ver O será que sí Magic World Konami Quiere que juegue Magic Y le voy a dar El gusto Quedan 10 Y 70 Sobres Es esto Nada Eso era Vamos Kaiba Dame poder Ah Life Twin Lila Ahora por favor La otra Y no han salido Los ojos azules Tampoco Se me hace Que la estrategia Que voy a tener Que dejar pasar Es la Blue Eyes Y luego viene Konami Y me dice Cómo ves Que en los otros Sobres Te va a salir Rapidito El Blue Eyes Porque lo desprecíaste En el primer Siempre es lo mismo Muy bien 8 Dale Dale Campeón Qué brillitos Horribles Para nada Ahí está Clown Claudia Tú de nuevo No mames Nada Nada Aquí está El obligado Que tiras 10 Y no te sale nada Aquí vienen 10 Y si no Voy a tener que empezar De uno en uno Kaiba Vamos Vamos Kaiba No era lo que quería O sea Sí Pero No Cinco Seis Siete Secret Password Ocho Eso brilla Ah Un Krafki Nueve Y diez A ver Quedan siete Y la verdad Es que Sí La verdad Es que solamente Quiero una UR De aquí No quiero nada Más Aunque son muchas Para darle De uno en uno Nada Nada tú no Este de aquí Estaba saliendo Y ya Vámonos A reiniciar Ojo 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 Que no Si el puto Blue Eyes Por favor La guay Bueno No era El Blue Eyes Venga Venga Tindoco Machine Es donde venía Originalmente Al demonio Vamos a tirarle Diez No Es veintiséis Ya Ya me voy a acabar La casa Y no me ha salido La Disiquil No Si es payaso Con a mí Siete Es el Kluger Si es el Puto Kluger Nada Bueno Uno Pero A ver Vamos a continuar De uno en uno Tres mil Gemas Me quedan Por lo menos Déjame darle una vuelta Y no quedarme de cero Con a mí Vamos Yo sé Que quieres Hay que dar todavía Un taumaturgo Como se llame Esa madre No lo quiero Una máquina Del bingo 22 Vamos Mamón Como se te quedan Cinco En teoría Cada dos Deberían salir No seas mamón Sigamos Sigamos De uno en uno Ya Ya faltan Veinte Que no es nada Esa carta Esa carta Es la de La imagen Que utilizan Para el Duel Live En el Master Duel Será Será que si es Ah Ron Claudia Dieciocho Vamos Vamos ya Con a mí Deja los chistes Diecisiete Dieciséis Dieciséis Ya no Kuribos No les creo Nada Ayuda Banda Me tiraron Sal Nada Esto estaría sucediendo Si no quisiera Jugar Live Twin Radia No mames De ese güey Ya tengo Cuatro Ja ja Doce Y todavía quedan Cuatro Que quiere decir Que Ya tiene que salir Ve nomás Que es eso Caiba Vamos Que es eso Ahí está Esa mamada No chingues Queda Una sola UR Y es la que quiero Y Ya saben Como opera Konami Verdad Me la va a mandar Al fondo Oh Será Quedan Dos En diez Cartas En diez Sobres No Mames Este no es Ya Skip Auxilio Auxilio Oh No 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 Dolor No Por favor Hijo De puta Hijo Esto hace rato Venía pensando Me va a hacer Darle la vuelta Entera Ahí está Ahí no Como Sobre siete Sobre siete Help Pues ya que Dale reset Tres 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 La radian. Vamos a la chingada de aquí. Si no más salió ese wey. Otra vez. Por chase. Urchase. Primer carta con revesa. Que salga le damos skip. Como ahí. Ah, es otro mind control. Ah, el campo magique. Ah, también salió el otro blue eyes. Y el otro news clogger. Bueno, blue eyes. Algo me dice que. Si lo voy a jugar. Y que voy a acabar con ese deck. Más rápido que con los que. Dos que si quiero. Tres. Todo. Ah, no quiero el clock. Diez packs. Y me va a quedar con. Veinte nomás. Chum, chum, chum. Churrón, chum, chum. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nada. Basura. Pura basura. Vean nomás. Y los últimos quinientos. Lo único que me queda. Del patrimonio. Esos voy a abrir hasta el final. Pero ya son los últimos. Tremenda decepción. Cinco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una trampa. ¿Cuál es la única trampa que venía aquí? Ah, sí. Bueno, ya tengo dos. No, Kuriboss. No les creo nada. Que no, dije. Que no, güey. Bueno, a ti sí te creo. Ah. Ahora saliste rápido. Que aquí venga la otra, ¿no? Sí. Sí. Pregada. Pues bueno. Bueno, menos el icono Bailer. Para nada. Se armó Altergeist. Ahora. En cuanto a Altergeist. Miren que. Por ejemplo. Aquí está. Cómo se juega. Bueno, cómo lo trae el NPC. Solamente trae uno de estos. Si se dan cuenta. Y una de estas. O sea que en teoría. Para jugar como el pinche NPC culero. Podría. Puedo empezarlo a probar. Y es que de esto. Este ni siquiera trae. ¿Cuál es la otra que está? Ah, creo que está así. De hecho, nada más tengo dos de esta. Creo. Y cómo se juega el Master Dealer. Obviamente hay que quitar. Este. Blas Maxi. Hay que quitar al. Este güey al Fenrir. Pero tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. La Ashe se va. Tenemos este. Este no estoy seguro. Este sí. Este pues. Se podría quitar uno. Esto no existe. No existe. No existe. No existe. Esta la tenemos. No existe. La tenemos. No me dije bien. Pero creo que la tenemos. Y del extra de. Bueno, todo lo que no es alterga y se va. Tenemos esto. Y esto. Este creo que también. Así que. En teoría. Sacando tres del. Melusik. ¿Qué se llama esta cosa? Sí. Tres del Melusik. Y con uno solo. Dos. Dos Prime Banshee. Ya. Ya es jugable. Se podría jugar como el NPC. Hacer como un mashup. Lo voy a intentar. Pero pues. Pues ya será después. Ahorita ya me voy todo derrotado. Y sin mis gemas. Tú. Dame gemas. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver este video de que el Bacón nos rechazó. Nos estaremos viendo muy pronto en otro video. Gracias. Gracias.